Hoy han anunciado un nuevo coche que nos dejó modo xd a algunos, si lo quieres ver deja tu like y suscríbete, vamos con el video, y bien hace días el equipo vadimo anunció que iba a retirar estos dos ítems de la caja fuerte nivel 1 para esta actualización que viene, así aprovecha y consíguelos si no los tienes, y en reemplazo de eso agregarán más ítems para la caja de ese nivel, como la nueva textura del eclair, también el nuevo drift cósmico, el nuevo alerón de caja de dinero, y nada más y nada menos que el nuevo mini coche fiasco, literal así se llama, pero será un fiasco, pues eso lo veremos cuando salga la actualización y que estaré en directo el viernes esperándola con todos ustedes, comenta que te pareció el nuevo coche y si quieres amigos para jugar el nuevo battle royale únete a mi grupo de discord, nos vemos mañana con más noticias, chao chao.